Recuerda, recuerda ese 5 de noviembre, pólvora, traición y complot. Nadie podrá decir que tan espantosa traición, en el olvido, quedó. Mi iniciación en el mundo del doblaje fue por pura casualidad, porque, como ya les había contado, yo solamente vine a la Ciudad de México a estudiar actuación para teatro. Yo solamente quería ser actor de teatro y solamente quería estar en el escenario. Pero cuando tomé clases de actuación en segundo año nos dieron radio, la materia de radio, y el maestro Oscar Yoldi, en paz descanse, él me dio la materia de radio y fue mi primer encuentro con el micrófono. Yo nunca había estado ante un micrófono realmente, nunca había hablado por un micrófono. Y él, en la escuela, nos dio la primera materia de radio. Hizo un radioteatro sobre la vida de... Ah, yo ahorita me acuerdo, de Marco Antonio, de Cleopatra, aquel general romano. Y me dijo que por la voz a mí me tocaba hacer a Marco Antonio. Entonces, yo empecé a grabar aquella vez, nos dio el texto y yo grabé, pues, sin tomar en cuenta si el micrófono, si se oía bien o no se oía bien. Como todo lo que he hecho, yo no me fijo en el qué va a pasar o en el qué dirán. Yo lo hago y punto. Y el maestro me dijo, pasa muy bien tu voz por el micrófono. Y él fue el primero que me dijo que en la vida hay dos clases de personas, a los que quiere el micrófono y a los que no quiere. Entonces, me dijo, a ti te quiere mucho el micrófono, tu voz va a pasar, pasa muy bien por el micrófono y deberías pensar en un momento determinado, dedicarte al radio, me dijo. No lo tomé en cuenta, nada más le dije muchas gracias. Mis compañeros también me decían, oye, tu voz muy padre en el micrófono y bla, 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 bla. Yo no lo tomé mucho en cuenta, yo quería hacer teatro, como les digo. Eso fue en segundo año de la escuela. Cuando llegamos a tercer año, tuvimos, en enero tuvimos nuestro, principios de enero tuvimos nuestro primer, nuestros exámenes de actuación. Y yo no lo sabía todavía, pero en los exámenes de actuación había ido como sinodal y como observador mi maestro de doblaje, el señor Jorge Sánchez Fogarty. Él tenía por costumbre ver a los actores trabajando en el escenario antes de darles el taller de doblaje, porque sabía así con quién, con quién se enfrentaba, qué clase de actores iba a tener en su taller. Entonces, él ya me conocía. Cuando yo llegué al primer día de taller de doblaje, que fue en febrero, un poquito antes de que terminara enero, perdón, él nos dijo, va a ir cada uno de ustedes hablando, qué es, por qué quieren ser actores y su nombre. Porque si me interesa escucharlos, quiero oír sus voces ya en un estudio de grabación para ver cómo se escuchan, ¿ok? Entonces, empezó cada uno a hablar de lo suyo. Cuando llegué, me tocó mi turno, empecé a hablar, y me dijo, yo ya te había escuchado en el escenario. Me gusta cómo actúas. Tú tienes muy buena voz. Entonces, si al rato aprendes a sincronizar rápido, tú ya vas a tener trabajo conmigo porque eres muy buen actor. Entonces, todos mis compañeros ya sabrán que se me quedaron viendo así de, ¡órale! Y yo así de, pues para empezar, explíqueme primero qué es el doblaje, porque yo no sé lo que es el doblaje. Cuando me empezó a explicar lo que era el doblaje, que había voces de actores mexicanos detrás de los personajes, caricaturas, series que a mí me gustaban, se los juro que explotó mi cabeza porque para mí fue totalmente nuevo. Yo no sabía que existía un mundo así. Entonces, cuando pasamos al atril, ante el micrófono, y me dijo, vas a grabar, solamente hay que poner esto que dice en español, lo vas a poner allá, en ese actor que vas a oír que habla inglés. Ajá. ¿Dudas? No. Pues nada más hay que leer esto y ponerlo en la boca del señor. Sí, ah, perfecto. Entonces yo me lo aprendí, me fijé en cómo nos pasaron el ensayo de cómo hablaba el señor. Ajá. ¿Me dijo, grabas? Sí, maestro. Va. Lo grabé, y se los juro, no es presunción, quedó a la primera. Es decir, le atiné perfectamente. Por eso digo que yo entré al doblaje como el burro que tocó la flauta, de pura casualidad, porque nunca sentí miedo, nunca me impresionó, simplemente es leer. Les digo que yo aprendí a leer desde los cinco añitos, entonces yo ya sabía leer perfectamente. Grabé, y le gustó mucho mi trabajo y me dijo, terminando el taller nada más, no me faltes a ninguna clase, ni llegues impuntual, porque le repateaba la impuntualidad. Y si llegas temprano todos los días, y si cumples a las ocho clases, tú trabajas conmigo ya en doblaje. Fui al único del grupo al que le dijo eso. En mi grupo, si ustedes conocen, de doblaje estaba Isabel Martiñón, que es la que es la voz de Naruto, entre otros personajes famosos, y otros compañeros que ya no se dedican incluso a la actuación. Pero solamente a mí me dijo que iba a entrar al doblaje. Entonces, terminamos un sábado, el lunes yo ya estaba trabajando con un llamado de 14 loops. Para quien no conozca lo que es un loop, son 25 palabras o 14 segundos en pantalla, lo que suceda primero. Eso es un loop, y yo hice 14 loops. Mi primer llamado es de 14 loops. Cuando la mayoría de las personas que van a hacer doblaje, tienen que hacer un proceso de sala, o les llaman también horas nalga. Aunque suene fuerte, así se llama. Es decir, estar sentado aprendiendo cómo lo hacen los demás para que algún día te den una oportunidad de pasar al atril y probar que puedes hacerlo. Yo todo eso me lo brinqué. Yo no lo hice. Yo no hice nunca horas nalga. Nunca hice nada de eso. Yo llegué directo a reportarme. Llegué directo a trabajar un lunes en febrero de 1989. Y ya en el atril estaban dos directores de doblaje. Se acordarán que estábamos siempre varios actores en el atril y como se necesitarán en la pantalla. Entonces estaba Jorge Santos, que era director de doblaje en ese entonces, y la señora Lisa Willard, que también era directora. Y me escucharon y fue una serie que se llamó La Superabuela. Hice un asesino en serie que se disfrazaba de payaso en esa serie, en ese capítulo, y lo atrapa la superabuela. Lisa me oyó y me dijo, ¡Qué buena voz tienes, muchacho! ¿Cuánto tiempo llevas haciendo esto? Le dije, no señora, es mi primer trabajo. ¿Cómo tu primer trabajo? ¿Tu primer llamado? Sí, es mi primer llamado. Y mi compañero Jorge Santos también dijo, ¿Cómo va a ser tu primer llamado? Si lo pusiste muy bien, no te has equivocado, tienes una adicción muy buena, y la, 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 la. Le dije, pues no sé, me enseñó ese señor que está ahí sentado, el señor Jorge Sánchez Fogarty. Entonces, ellos ya eran directores, me llamaron cada uno para su sala, para trabajar al día siguiente. Lisa estaba haciendo una serie que ustedes recordarán que se llamaba Los Snorkels, una serie de muñequitos, y empecé haciendo personajes pequeñitos también. Con Jorge Santos hice una película, creo, personajes también muy pequeños, pero yo ya empecé a trabajar. Ya todos los días empecé a tener llamado. Y así fueron mis inicios en el doblaje. Han sido varios, varios. Para mí, todos los personajes siempre me implican un reto. El que sea, el que hice, acabo de hacer hoy en la mañana, me implica un reto también. Todos me implican un reto. Yo siempre veo a los personajes como un reto. Y eso me gusta mucho. Por eso no soy director de doblaje. Aunque me lo han ofrecido, y quiero decírselos, que yo desde que entré a doblaje, en todas las compañías, bueno, una mayoría, no digo todas, la mayoría de las compañías, me ofrecieron dirigir doblaje, desde hace 30 años. No dirijo, no porque no sea capaz, no dirijo, no porque no dé el ancho, como dicen coloquialmente, sino porque yo prefiero trabajar como actor. Como actor, vamos de compañía en compañía, de sala en sala, durante todo el día. Y como director, te la pasas encerrado en una sola compañía, con un solo proyecto, cuidando a todos tus actores, y te pierdes de todo lo que hace un actor, que es trabajar en un montón de proyectos. Entonces, para mí, actuar es lo que más me encanta. Entonces, todos los personajes me implican un reto tan maravilloso que me gusta. Pero dentro de ellos hay vocalmente, o anímicamente, o emocionalmente, personajes que me han implicado retos mayores. Sin duda, yo te voy a decir, desde que entré, el primer personaje importante que hice fue a Christopher Reeve en Superman 3, 1990, o 90 y algo. No, como 91, si acaso, o 90. Y me implicó un gran reto. Primero, sentirme superhéroe. Porque eso es bien complicado. Como actor, si ustedes se dan cuenta, soy muy delgado. Mido 1,85 casi. Y en ese entonces yo pesaba cerca de 70 kilos. Ahorita peso 90, entonces pesaba 70 kilos. Imagínense, 20 kilos menos. Me sentía un espagueti caminando. Y tenía que sentirme el Superman. Y Christopher Reeve, además, ¿no? El clásico Superman. Entonces, eso me implicaba todo un reto de trabajarlo emocionalmente para poder interpretarlo. Y así como él, ha habido muchos personajes como B de Venganza, por ejemplo, que es, por supuesto, mi mayor reto a vencer, que me encantó porque vocalmente nosotros, los actores de doblaje, nos fijamos mucho en los gestos, en la gesticulación de los actores en pantalla. Si él frunce los ojos o frunce la boca, si habla muy así, como por ejemplo en la masca para decir ¡Esto es magnífico! hay que gesticular como ellos. Entonces, en vez de Venganza, ¿en qué me fijaba? Si es una máscara dura y rígida, no había en qué fijarse. Entonces, tuvimos que emplear la técnica que yo aprendí en mi segundo año de escuela. Por eso es tan importante, chavos, que ustedes estudien actuación. Los que quieran dedicarse al doblaje, estudien actuación. Porque en mi segundo año de actuación, me enseñaron radio. Y ahí aprendí lo que es la técnica radiofónica. Es decir, microfonear, cómo seducir al micrófono, cómo hablarle al micrófono, cómo acariciar al micrófono con la voz. Y pude aplicarlo al acerbe de Venganza, porque está cubierto con una máscara y solamente con la voz hay que dar todos los tonos, absolutamente todos. Aunque él solamente haga así con su mano, nosotros, o como está sentadito, se acordarán en este texto grande que dice, fíjense en mi rostro. Él les dice, buenas noches, Londres. Ustedes ven mi sonrisa. Incluso con los ojos estoy sonriendo para poder sacar que se oiga totalmente amable. Pero él solamente tiene una máscara. Yo no pude ver si Hugo Webin estaba sonriendo o no. Yo tuve que imaginarme que él estaba sonriendo al decir, buenas noches, Londres. O aquella frase cuando dice, si están buscando a un culpable, solamente necesitan verse al espejo. Darle toda esta entonación, si ustedes se fijan, hay que hacerlo con la gesticulación. La gesticulación a un actor es el apoyo necesario para poder dar una entonación correcta. Entonces, ese fue mi mayor reto, por supuesto, junto con Adiós a Las Vegas, Nicolas Cage, porque ahí el reto fue llegarle, por lo menos en poquito, a la actuación que él tuvo en Adiós a Las Vegas, porque fue merecedor de un Oscar. Su actuación le mereció un Oscar. Entonces, cuando doblas a un actor que ganó un Oscar por una película, cuando lo doblas, tienes que llegarle lo más que puedas a que tu interpretación no estorbe su actuación, sino que la acompañe, para que quien lo vea en casa disfrute la película y diga finalmente ya vi por qué le dieron el Oscar, está maravilloso este cuate, aunque esté doblado. Cuando se logra esa magia, que a mí me pasó, afortunadamente me tocó presenciarla justo en una proyección de la película de Adiós a Las Vegas en un grupo de amigos, una muchacha iba con su novio, amigo mío, y estábamos viendo la película y ella llora y llora y llora y decía ahora sé por qué le dieron el Oscar, este hombre está maravilloso. Y yo la volteé a ver así como pero está en español. Y su novio me hizo así de no le digas nada, deja que la magia para ella sea, funcione. Si ella dice que está hablando en español y para ella dice se emocionó tanto con tus diálogos en español que le reconoció el Oscar es que está bien doblada. Lo demás es lo de menos. Ese es nuestro trabajo finalmente. Siempre nosotros, por lo menos yo, como mística actoral, como disciplina actoral, jamás quiero rebasar al actor ni ser mejor que el actor. Jamás. Jamás. Siempre es mi voz acompañando al actor original o al personaje original para que vivan y se transmitan emociones a través de eso. Así me considero como un gran transmisor de emociones y de mensajes. Bueno, sin duda yo me quedo con B de Venganza como mi personaje favorito. Algún día platicaba con Mario Castañeda el que hace a Goku que es, creo que es el actor más reconocido en el mundo del doblaje a nivel internacional y decía, finalmente el día que lleguemos a fallecer por supuesto que van a decir murió la voz de Goku, ¿no? En su caso o en mi caso murió la voz de Freezer o murió Freezer. Y yo le decía pero a mí me encantaría que dijeran murió la voz de B de Venganza o la voz de la justicia, ¿no? Porque me gustaría ser más recordado por B de Venganza que por por Freezer y no me lo tomen a mal, Freezer por supuesto que es un personaje que para mí representa todo dentro del doblaje pero B de Venganza es de mis personajes favoritos 100%. Ahora, un personaje favorito fuera de los que me ha tocado doblar pues me quedo con Batman. Batman para mí es un personaje que siempre le tuve muchas ganas que me hubiera encantado interpretarlo en sus dos facetas tanto como Bruce Wayne como Batman. Para mí Bruno Díaz y Batman pero no me tocó desgraciadamente no me tocó más que interpretarlo como Bruce Wayne y ya grande en la serie de Titans creo que se llama. Entonces ahí ya me di por bien servido de interpretarlo no con el traje de Batman pero sí en su en su faceta como Bruce Wayne y además ya un hombre mayor y me gustó mucho. Entonces puedo decir que me saqué la espinita pero sí sigo con ese anhelo de haber doblado a Batman porque me gustan los personajes que son atípicos por ejemplo Han Solo un Hellboy un B de Venganza un mismo Batman son estos que son héroes pero anti-héroes porque no hacen lo que un superhéroe hace ni tiene superpoderes y cosas por el estilo sino su poder está aquí y en su corazón. El gran emperador Freezer de Dragon Ball fue el que me dio a conocer internacionalmente nacional e internacionalmente todo se lo debo a Freezer por eso es que les digo que ese tiene un nicho especial en mi vida ese nichito especial lo tiene ahí él y no se lo puede quitar nadie porque si soy conocido desde Tijuana hasta la Patagonia es por Freezer definitivamente. Bueno mira cuando yo entré a doblaje en 1989 no se oía hablar de tanta censura teníamos más bien autocensura porque el doblaje ya tenía una tradición había palabras que no se podían decir como no sé no decíamos coche o carro sino auto hasta la fecha hay muchas compañías que siguen diciendo auto ya no decimos coche no decíamos este cochera sino garage o a veces no se decía garage sino cochera y así la heladera o la nevera por no decir refrigerador el ascensor por no decir elevador no decíamos enojarse porque alguien dijo una vez que enojarse era como llenarse de hojas entonces que eso no podía suceder que era enfadarse entonces se le quedó como enfadarse nunca dijimos tampoco sándwich dijimos emparedado yo no sé por qué sándwich nunca lo decíamos si era una palabra totalmente correcta sin embargo digo es el nombre de la cosa esa que se pone un pan encima de la otra se llama sándwich lo inventó el marqués o el conde de sándwich que así se llamaba el señor y así le pusieron la cosa a esta sándwich nunca le pusieron emparedado pero nosotros tenemos que decir emparedado o se acuerdan ustedes desde el famoso mantecado que es un mantecado a mí siempre cuando lo decía me sabía manteca esa cochinada cuando era un helado ¿no? un helado de crema entonces decir mantecado a mí me brincaba muchísimo pero teníamos que decirlo y había esa autocensura groserías por supuesto que no podíamos decir malas palabras jamás se han usado en el doblaje solamente ahora con los proyectos que ya van para plataformas o canales muy exclusivos como HBO y otros donde sí podemos decir palabras muy fuertes muy fuertes pero normalmente no no siempre decimos que lo hacemos todo Disney lo hacemos muy rosa si el personaje el actor en inglés o en el idioma que se está diciendo una palabrota nosotros decimos una palabrita lo máximo que podemos decir es maldito bastardo eres un infeliz eres un idiota a veces decimos maldito hijo y ahí nos cortamos o cualquier cosa entonces ustedes podrán entender la la satisfacción que nos tocó vivir cuando hicimos la casa de los dibujos hace ya casi 18 años creo por ahí cuando nos empezaban nosotros ya con el texto lo escuchábamos y la queríamos borrar y nos decía Rebeca Patiño que fue la que hizo el casting finalmente y dirigía la dirigía la serie este no 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 déjenle todas las groserías todas las y si quieren inventarle ustedes alguna póngansela de su cosecha bueno pues entonces nos dijo dos veces yo quiero decirles que durante mucho tiempo en mi vida desde que era bebé hasta por ahí de los que serían pues no sé todavía treinta y tantos años treinta y tres años yo creo no decía una mala palabra yo no 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 me podía de mi boca no salía ni siquiera una mentada como dicen ahora ni una palabra con P jamás yo decía eres un tonto eres un torpe no 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 me permitía fue hasta que tomé un curso de superación personal y tomé terapias que pude aprender a decirlas y ahora las digo y descanso entonces cuando me tocó decirlas con capitanazo fue delicioso o sea no es lo mismo decir un maldito bastardo que eres un hijo de tu puta madre exacto es mucho más delicioso entonces los sueltas y eso nos pasó con que hace los dibujos que fue muy divertida hasta la fecha yo la considero el proyecto de doblaje más divertido en el que me ha tocado trabajar bueno cuando adolescente me tocó una generación que fuimos niños televisión porque a lo mejor ustedes no sabrán yo soy de 1965 la televisión a color llegó por ahí de finales de los 60 entonces cuando yo nací había televisión en blanco y negro todavía en muchas de las casas solamente había televisión en blanco y negro y la primera vez que yo vi una televisión a color fue en 1970 yo tenía 5 años la compraron en mi casa para las olimpiadas me acuerdo para el el mundial el mundial de México México 70 entonces compraron una televisión a color pero yo ya la había visto en casa de una tía que tenían unos muebles de este tamaño que tenían puertas las televisiones todavía entonces yo llegué a su casa ese día hicieron una fiesta y la mi tía dijo prendan la tele a los niños abrieron el aparato aquel la encienden y estaban pasando recuerdo muy bien los supersónicos y la veo a color y yo me quise morir en ese momento le decía a mi mamá mamá mira 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 tienen color y decía mamá sí porque es una televisión a color pero la de la casa no se ve así decía yo no conocía las caricaturas a color las conocía en blanco y negro entonces ese día que vi los supersónicos Tommy y Jerry no me acuerdo qué otras caricaturas a color bueno no me despegaban de la televisión entonces para mí la televisión era muy importante y todos los proyectos que pudieran salir en televisión para mí eran muy importantes entonces cuando llega la guerra de las galaxias como primer proyecto en 1978 yo tenía 13 años estaba en la secundaria y nos fuimos los compañeros de secundaria a ver la guerra de las galaxias el episodio 4 todos nos fuimos ahí en bola a verla fascinados porque no había una película igual en televisión solamente habíamos visto Star Trek que dices con los pegotas que se les veían a los le creías que era un monstruo o un extraterrestre y la 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 y la 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 pero de repente ver en la pantalla grande una nave que de verdad volaba en el universo y que la veías que volaba rayos que disparaban explotaban extraterrestres que de verdad parecían extraterrestres que hablaban raro y en otras cosas y yo decía wow por supuesto todos soñaban con ser Luke Skywalker pero yo no yo soñaba con ser Han Solo para mi Han Solo se los dije desde chavo era rebelde muy de espíritu rebelde no me revelaba mucho pero si era de espíritu rebelde muy en el fondo y me pareció maravilloso el personaje de Han Solo me pareció un personaje super atrayente no solamente como macho alfa sino como con todo ese desparpajo y esa seguridad y esa y yo decía yo quiero ser así cuando sea grande yo quiero ser así ¿no? y en ese mismo momento también deseaba ser así por supuesto los 13 años 20 años después 1998 se hace un redoblaje para cine de la guerra de las galaxias y mandan las pruebas a Estados Unidos y las iba a checar el mismísimo George Lucas y él iba a escoger a quien quería para sus personajes y yo fui de los elegidos por la mano de Dios y el dedo de George Lucas que dijo este quiero a este para ser a Han Solo por supuesto cuando me dijeron yo no no cabía de felicidad era ¿es en serio yo? ¿yo voy a ser a Han Solo? ¿yo voy a ser a Han Solo? entonces el primer día que llegamos al llamado me contaban una serie de requisitos que debíamos tener que no podíamos hablar que no podíamos contarle a nadie firmaron un compromiso de confidencialidad que nos iban a pagar en dólares que por hora nos iban a dar no sé cuántos dólares y fue así de no, no, no no me digan ni siquiera cuánto voy a ganar yo lo único que quiero es hacer a Han Solo entonces grabar a Han Solo fue una experiencia maravillosa con mi adolescente feliz honestamente te puedo decir que yo en el doblaje no me he aburrido nunca no tal vez y a ver qué les parece a ustedes pero cuando lo más aburrido de doblar son las películas pornográficas ya me tocó doblar películas pornográficas en algún momento de la vida y ustedes dirán hoy está súper está súper emocionante y estás viendo lo más aburrido que se puedan imaginar son las películas pornográficas te la pasan todo el tiempo te hiperventilas te mareas tienes aquí a tu compañera porque en ese entonces doblábamos así con la compañera aquí a un lado y la compañera toda apenada y tú también apenado y los dos medio viendo la pantalla y oh sí oh sí oh es aburridísimo aburridísimo y ahora una de las cosas que también puede ser aburrida dentro del mundo del doblaje son los videojuegos ustedes van a decir como señor los videojuegos es lo más hermoso del planeta sí jugarlos doblarlos es muy pesado hace antes de la pandemia tuvimos una sesión de cuántas horas 15 horas ¿no Erick? casi 15 horas de grabación dividido en dos días porque era muy largo en un solo día de un juego que puedo hablar de qué juego es porque ya está ya salió que es Dead Stranding se llama creo que sí se llama así el videojuego es un personaje que solamente dice Sam tienes que ir a hacer tal cosa Sam puedes construir no sé qué Sam te recomiendo que hagas esto Sam te recomiendo esto otro Sam se imaginan estar 15 horas metido en una sala solamente diciendo no veo no veo el personaje nunca solamente vemos gráficas de sonido y tenemos que sincronizar gráficas de sonido nunca bocas nunca nada Sam tu siguiente misión es recoger un paquete en tal lado Sam tu siguiente misión es bla 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 durante 15 horas es lo más aburrido claro cuando lo están jugando ustedes pues si Sam tienes que ir a tal lado y van por el hacen la tarea pero yo decir durante 15 horas todo eso es aburridísimo claro se convierte en un reto cuando ya hay juegos que tienen historias ustedes han visto que hay juegos que tienen historia y salen los personajes y se les ven las bocas y se ven los personajes y hay que doblarlos eso sí es maravilloso lo he hecho con Mortal Kombat lo he hecho con Death Stranding y con otros videojuegos que hay que doblarlos directamente como en Justice por ejemplo que hice Aquaman hay que doblarlo directamente y eso es maravilloso maravilloso el ambiente laboral en doblaje es como una gran familia somos como una gran familia nos ayudamos cuando cuando alguien está en problemas cuando están dificultades económicas o así nos ayudamos dándonos llamado haciendo un llamado por el otro desde que yo entré a este negocio en 1989 lo que más me gustó fue el ambiente laboral siempre es de mucha camaradería de mucha amistad y de solidaridad entonces es un ambiente muy muy padre a diferencia de otras especialidades del mundo de la actuación donde son un poco más fríos y donde los egos están más elevados aquí nosotros no tenemos egos como todos ganamos lo mismo gana lo mismo el estelar o el que hace el papel pequeño nos pagan lo mismo de acuerdo al tabulador claro entre más loops hagas ganas más pero no quiere decir que seas mucho más importante que los demás no existe en el doblaje eso no existe realmente yo creo que lo han querido poner los fans porque es más bien Goku contra Freezer pero no existe al contrario somos muy buenos amigos nos queremos mucho nos ha tocado viajar juntos imagínense si no nos quisiéramos cuando viajamos en avión tantas horas nos vamos platicando platicamos comemos juntos lo único que nos falta es dormir juntos pero todo el tiempo estamos juntos vamos juntos a todos lados en convenciones entonces es muy es una relación de mucha de muy buena amistad entre Mario y yo como con René como con Ricardo Brust como con Carlos II como con Eduardo Garza Laura Torres casi todos los de Dragon Ball y con en paz descanse Luis Alfonso Mendoza nos llevamos maravillosamente bien y nos ayudamos unos a otros no hay rivalidad como tal pero si yo no sé por qué les ha dado por de repente nos ponen en los mismos casting cuando la voz somos completamente diferentes en cuanto a voz si ustedes ven a Jim Carrey no dirían que me toca doblarlo a mí que lo ven más a él sin embargo ven la máscara y dicen no pero me gustó con el señor rellero ah los pingüinos de papá si me gustó con el señor rellero pues también es Jim Carrey hice a Jim Carrey lo hice en pingüinos de papá lo hice en la máscara lo hice en The Majestic en El Lunático y en muchas otras cosas más también en Crímenes Obscuros Kikas 2 nos lo hemos repartido sin embargo no pensarían en darle a Mario Castañeda a Liam Neeson ¿verdad? y ahí yo lo he tenido que pelear con otros compañeros no somos dueños de nada los actores los actores no somos dueños de los personajes no tengan ese ese pensamiento ustedes no somos dueños de nada si yo no hago a Freezer mañana seguramente lo va a hacer alguien más mejor o peor no lo sabemos simplemente diferente entonces no hay ninguna rivalidad ay mi queridísima madrina mira yo al principio tuve una relación de amor-odio con mi queridísima madrina porque ya me habían contado de qué difícil era trabajar con ella pero me dijeron el día que ella te acepte en su grupo de trabajo te va a dar trabajo muchísimo entonces me presentó con ella el señor Jorge Roy y desde que me escuchó dijo ay Gerardito ¿tienes voz de hombre mayor? le dije sí si eso me dicen ah pues vente y me llevó hice un trabajo con ella y me empezó a llamar mucho pero siempre haciendo hombres mayores yo tenía 24 años 25 y hacía los papeles haciendo el papá del señor Carlos Becerril imagínense el señor Carlos Becerril me lleva 30 y tantos años 30 años me lleva entonces en ese entonces yo tenía 24 él ya tenía 54 y yo hacía los papeles de su papá entonces siempre me llamaba para ser ese personaje siempre decía que yo ya era un hombre mayor entonces tuve una anécdota con ella que un día me festeja en mi cumpleaños número 32 por ahí o 33 y estábamos haciendo un noticiero Mónica Manjarres la voz de la niñera René García la voz de Vegeta y Gisela Casillas la voz de los expedientes secretos X hacíamos un noticiero y me festejaron mi cumpleaños y me llevaron un pastelito entonces llamamos a todos los compañeros que vinieron a partir del pastel conmigo y la 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 salió Gloria Rocha y ve mi los números del pastel y me dice Gerardito ven para acá le digo ¿qué pasa madrina? eso no se hace mi hijo en un hombre se ve está muy mal visto que se quiten la edad le digo ¿por qué madrina? yo no me estoy quitando la edad tengo 33 creo que era 33 años ay no mi hijo no me digas eso si tú cuando entraste ya eras un hombre mayor ¿cómo vas a tener 33 años ahorita? le digo no madrina cuando yo entré a doblaje tenía 24 ahorita ya tengo 33 pero no yo no yo entré siendo un muchachito de 24 ella siempre pensó que por mi voz mi tamaño y todo era un hombre de por lo menos 40 años y que para ese entonces ya debe tener 50 y le dijo no no madrina tengo 33 siempre pero con ella siempre fue una una relación de mucho amor y al mismo tiempo nos teníamos como no mucho es que era muy exigente y a veces era muy demandante entonces a veces era odiosa era como ya no me hable madrina no quiero trabajar con usted y al día siguiente está bien trabajaré de nuevo con usted era una relación así en algún momento de la vida me tocó llevarla y traerla a su casa o ella a veces pasaba por mí a mi casa y me llevaba a trabajar y nos regresábamos juntos a veces ella ya no podía manejar yo manejaba su coche y me la llevaba hasta su casa y me regresaba en taxi fue una relación de mucho mucho amor y mucho respeto la quiero muchísimo a Gloria Rocha besito donde quiera que esté es mi Gloria con ninguna empresa me he sentido jamás incomodo te digo que me encanta andar en todas las empresas como ajonjolid y todos los moles entonces ando por todas las empresas y me encanta nunca he tenido problemas con ninguna empresa realmente salvo cuando hicimos una huelga ustedes recordarán que se hizo una huelga allá por con los Simpson y todos estos series y la empresa después me vetó ya no me dejó trabajar yo en ese entonces hacía todos los trailers para las películas de Shrek yo era el que decía en el cine Shrek próximamente y todo eso y me los quitaron porque era se hacían en esa empresa entonces toda posibilidad de tener algún personaje en esa película la perdí por eso por trabajar por haber hecho la huelga y yo era del comité de huelga además entonces pues peor tantito pero nunca me peleé con nadie jamás me he peleado con nadie en las empresas no 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 solamente hubo una empresa en la que no me querían dejar entrar porque era yo nuevo entonces Rocio Garcela que es la voz de Remy de Bulma ella dirigía ahí y me llamó para hacer un estelar de una película que se llamó La pequeña pícara y yo iba a hacer el estelar y me dijo le dijo el dueño de la empresa ya me dijeron que estás metiendo gente nueva y solamente te digo una cosa yo no quiero ese señor aquí en esta empresa y le dijo Rocio yo voy a hacer el personaje si no te gusta lo revisas tú personalmente si no te gusta pago la nómina completa entonces hice el personaje el señor el dueño de la empresa revisó la película y le fascinó y desde entonces empecé a trabajar en esa empresa pero fue el único problema que tuve para entrar porque yo ni siquiera fui a pedir trabajo si no me metió la señora Rocío Garcel entonces problemas realmente nunca he tenido yo siempre he tenido un dicho en este negocio el sol sale para todos trabajo hay para todos siempre no es que te lleguen a quitar el trabajo porque muchos lo ven así es que nos están quitando el trabajo no nos quitan el trabajo finalmente si es para ti como dicen como dicen las viejitas cuando algo es para ti ni aunque te quites ni aunque te pongas o sea es para ti punto cuando un regalo te lo manda el universo te lo va a dar a ti solamente a ti va a ser para ti ha habido ocasiones en que algunos compañeros lo hacen con un youtuber o un influencer ahora o unos tiktokeros o como les llaman ahora tiktokers y de repente cuando ya lo ven dicen bueno pues para la pantalla grande en el cine pues sí déjalo con este cuate o con esta chava pero para el DVD para venderlo lo vamos a hacer con un actor de doblaje y entonces lo cambian tranquilamente no se preocupen no pasa nada ustedes disfruten no solamente nosotros por lo menos en doblaje la gran mayoría de nosotros no nos conflictuamos con que de repente llegue un youtuber o un como se llamen ahora a grabar un personaje de de caricatura o de televisión o de lo que sea lo que lo que yo siempre he dicho es solamente páguenos lo mismo es lo único que les he dicho porque es la libre competencia está bien la libre competencia pero págamelo lo mismo porque si él tiene su público yo también tengo el mío entonces si yo te voy a hacer un trabajo que para mí me va a llevar dos horas el mismo trabajo a él le va a llevar dos semanas y le pagas más pues entonces ya mi cerebro explota porque digo ya no estoy viendo como qué pasó yo te lo saco en dos horas con la máxima calidad y él te lo saca en dos semanas con una calidad pésima entonces págame lo mismo si no no ya me tocó alguna vez en una película se los voy a contar en los pingüinos de papá donde hicimos prueba para hacer a Jim Carrey Mario Castañeda Eugenio Derbez y yo y el cliente me escoge a mí para hacer a los pingüinos de papá y me dicen bueno pero este vamos a bajar el costo porque le dije no 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 paga lo mismo que le ibas a pagar a Derbez no como crees si Derbez si Derbez es Derbez pero págame lo mismo que le ibas a cuánto le ibas a dar a él no 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 pues no podemos pagar tanto pues entonces que te lo haga él o que te lo haga Mario entonces no me llames a mí no pero pues cómo te puedes comparar no yo no me comparo con el señor pero ni de broma simplemente porque en la vida no me comparo con nadie ni por más ni por menos en la vida es una escalera siempre hay alguien de arriba y otro abajo no me comparo con nadie simplemente por justicia págame lo mismo que le ibas a pagar a él y ya yo te lo hago con todo el cariño y el amor del mundo y ahí está la película finalmente pudimos llegar a un arreglo y ahí está la película hecha entonces yo no tengo nada en contra de eso a veces si se pone ríspido duro el ambiente de trabajo cuando hay compañeros que les quitan un actor por poner a un youtuber o a un actor más famoso o star talent en mi caso cuando yo me enteré que me quitaron de Hellboy hasta que vi la película dije ¿por qué no me avisaron nunca que no le iba a hacer yo la película número 2 de Hellboy para dársela a mi queridísimo secretario general de la ANDA Jesús Ochoa pues yo no me hubiera enojado ni hubiera hecho pancho ni hubiera hecho nada simplemente hubiera preguntado ¿cuál es el motivo? pues porque el señor me va a jalar gente de publicidad ah bueno pues dáselo finalmente es tu película si no te gustó cómo hice a Hellboy en la 1 pues está bien dáselo otro más y ya ¿no? pero después vienen caricaturas y me vuelven a dar a Hellboy y ya no entendí ya no entendí pero esa es la única cuestión no es que nos quiten el trabajo sino que simplemente pues no nos pagan lo mismo si yo me encuentro con alguno de esos chavos sobre todo en algunas convenciones les digo adelante velo en el idioma que quieras eso finalmente es la libertad de elegir y es tu opción como televidente y como consumidor de productos televisivos y cinematográficos es tu opción decir no lo quiero ver doblado lo quiero ver en idioma original adelante lo que no te da el derecho es a atacar a ciertos a algunos compañeros que los han atacado muy fuerte diciéndoles es que tu doblaje es pésimo es que tu doblaje si no te gusta entonces no lo veas no lo consumas ¿no? a mí me pueden parecer terribles ciertos productos que están en el mercado y no por eso me voy a parar afuera de alguna compañía transnacional a atacarlos y a detestarlos o quemarles o hacerles no simplemente no lo consumo y ya si no te gusta no lo consumas los únicos cambios que yo le veo en cuanto al doblaje en sí es la forma de grabarlo que es de uno por uno lo cual implica que ya no tenemos esa réplica actoral con tu compañero de escena entonces eso demerita un poco en la calidad porque antes te enfrentabas a muy buenos compañeros en el atril y eso hacía que tu nivel actoral también creciera y eso le falta yo me puedo dar cuenta ahora con los nuevos compañeros que eso les falta se oye el doblaje ahora se oye frío le falta esa calidez de la réplica con el compañero en la cuestión de la actuación porque eso hace que uno a otro se estén retroalimentando emocionalmente y también a nivel actoral para que puedan sacar mejores trabajos eso es lo que le falta al doblaje actualmente por un lado y ahora está pasando un fenómeno muy especial que es la época del actor de doblaje que es fan o que primero entró como fan entonces podemos ver muchos actores de doblaje actuales que son algunos muy buenos pero que entraron porque realmente eran fans del doblaje porque admiraban a algunos de los compañeros actores porque se enteraron por medios sociales o redes o los conocieron en alguna convención y empezaron a estudiar actuación y estudiaron doblaje y se metieron a trabajar y ahora trabajan y son buenos y están trabajando pero no por la mística de la actuación en sí sino por el querer doblar un anime o querer doblar una caricatura y hacerse famosos ese fenómeno está pasando pero bueno el tiempo los pondrá en su lugar y les dirá que lo más importante es la actuación y la disciplina y la mística de la actuación Te de decir que yo soy muy penoso para ese tipo de cosas Eric mi manager es el que anda metido en eso y de repente dice pues mira te van a hacer esto queremos que te hagan una ceremonia así y así y asado te voy a llevar a que te den un premio o algo por el estilo pero yo soy muy renuente a ese tipo de cosas me gusta sí por supuesto como a todos porque como actor nos sube el ego los actores somos egocéntricos por naturaleza pensamos que el mundo gira a nuestro alrededor nos encanta que nos aplaudan que nos vean que nos mimen que nos que festejen algún chiste que lo que sea siempre ser admirados por eso somos actores actor que no es así no es actor nos gusta todo eso entonces un reconocimiento a tu trabajo nos gusta por supuesto y a mí también me gusta pero siempre lo veo desde del nivel de ser humano nunca me he sentido ni estrella ni famoso ni mundialmente conocido ni nada por el estilo no al contrario me gusta disfrutarlo como ser humano porque ahí se disfruta mucho más rico de ser humano a ser humano que llegue un reconocimiento de plasmado de huellas es maravilloso pero el mayor reconocimiento que me ha tocado tener es cuando voy a las convenciones y al tú por tú frente a frente se me dicen cuando llegan a tomar a un autógrafo o algo por el estilo y se me quedan viendo y me dicen señor gracias 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 por lo que me ha hecho sentir a lo largo de muchos años gracias por tal o cual personaje porque gracias a ese personaje me enamoré o gracias a ese personaje conocí a mi novia o la que es ahora mi esposa gracias a esto conocí Dragon Ball gracias a eso me retiré de las drogas gracias a gracias a gracias a gracias por una infancia feliz y para mí eso es como una sobada del ego maravillosa y además digo mi trabajo estuvo bien hecho es una gran recompensa a un trabajo bien realizado entonces me siento satisfecho cualquier yo nunca entré a este mundo de la actuación ni por fama ni por gloria ni por nada del estilo reconocimientos yo los agradezco mucho pero no los no ando tras ellos no ando tras los premios no ando mandando mis demos a todos los premios que hay por ahí ahora para ver que me den premio que me den premio no el reconocimiento es el reconocimiento que tengo de la gente en las redes sociales cuando me escriben me encanta su trabajo me gustó lo estoy siguiendo vi este videojuego lo compré por usted ese es el mejor reconocimiento que podemos tener y sobre todo el cariño y el amor de gente como ustedes tan hermosas muchas gracias por su cariño y por sus detalles siempre tan lindos sus dibujos sus cosas bueno por ahí pásame mi teléfono tú lo tienes ahí miren que cosa tan hermosa me hizo Bere este tipo de reconocimientos para mí vale más que un premio o que un trofeo esto quiere decir que mi trabajo llegó a su corazón llegó a su alma y significó algo para su vida entonces para mí es el mayor regalo tengo un mal presentimiento sobre esto ¡Chuy! vamos al alcohol milenario que la fuerza los acompañe ¡Gracias! 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 ¡Gracias!